Alfa Tire, el taller para todas tus necesidades para tu auto. Nos especializamos en todo tipo de servicios, como llantas, frenos, baterías, transmisiones y mucho más. Alfa Tire con un servicio amable, bilingüe y profesional. Tenemos los mejores precios en reparaciones y nuestros trabajos tienen garantía. Tendrá la seguridad de manejar seguro a tu destino. Texte ahora la palabra ALPHA al 90900 para recibir ofertas exclusivas. Alfa Tire en sus dos localidades en Reno y Sparks. 352-9491, 352-9491. 352-9491, 352-9491.